Hola, perdón, 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 disculpad, disculpad, madre mía, vengo acelerado, que se me han desabrochado los cordones de los zapatos en el pasillo, me he parado a atármelos y no me llego. Uf, he tenido que pedir a número 3 que me los atara. Pero claro, como él usa zapatillas de velcro. Buenas noches, es miércoles 15 de diciembre, soy Héctor de Miguel, esto es Hora 20 y pico. Cabecera, vea. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. En este programa llevamos 88 días informando sobre la evolución del volcán de La Palma, no le hemos dado la espalda a la realidad ni un solo día y hoy por fin puedo decir, españoles, el volcán ha muerto. Después de batir todos los récords y liarla pardísima en la isla, el volcán lleva más de 30 horas sin expulsar lava y sin mostrar actividad sísmica. Poco me parece. ¡Pero cuidado! El volcán ya no suelta lava ahora, pero toda la mierda que ha soltado, ahí queda. Que Franco también murió tranquilamente en la cama. Y 45 años después, mira cómo está el Congreso lleno de mierda. Seguiremos pendientes de cualquier novedad y haciendo periodismo. La ministra y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho esto sobre el posible regreso a España del rey emérito. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito y, por supuesto, seremos respetuosos con la decisión que se adoptara en el seno de la Casa Real al respecto de su vuelta. Es decir, que el gobierno deja en manos del rey emérito la decisión sobre su regreso a España. Yo no digo nada, pero todos sabemos que en manos del rey Juan Carlos no hay que dejar nunca nada. Así que ahora Juan Carlos tiene el visto bueno del gobierno para volver y la Fiscalía de Suiza ha archivado la causa contra él. Esta noche buena, el emérito podría cenar con Sofía, con Felipe, con Leticia, con Elena, con Cristina, con Froilán. Con coca, con putas. Tras el desbordamiento del río Ebro, Priti Sánchez visitó varias localidades afectadas por las inundaciones y recibió un regalo del presidente del Partido Popular en Zaragoza. Se supone que es para dejar en evidencia a Sánchez, pero atención, porque él va en náuticos. A Sánchez se la vas a dar tú. Sánchez es invencible. Sánchez te mira y te fucka. A la cárcel vas a ir tú a robar. Priti Sánchez es como Almeida, siempre termina esquivando los charcos. Agua, agua, al ataque. La guerra interna del PP entre Pablo Honoris Causa e Isabel Díaz Zendal continúa por culpa de las cenas de Navidad. Tras la petición de la dirección general del partido de no celebrar ninguna reunión de este tipo, Isabel se ha enfadado y no respira. No puedo celebrar la cena porque está prohibida. Y además que donde manda patrón no manda marinero. Y lo único que puedo hacer es respetarlo, pero desde luego quiero que quede claro que esto va en la dirección contraria a la política sanitaria que hemos defendido en la Comunidad de Madrid, que es todo un éxito y que así nos lo están reconociendo incluso internacionalmente. Estas declaraciones tienen más pasivo-agresividad que los mensajes de tu ex. Pero Isabel, mujer, que te has librado de la cena de empresa, coño. Que eso es lo mejor que puede pasar. Que te has librado de la discusión de después de la cena. ¿Qué hacemos? ¿Caraoke o copas o qué? ¿O chill out? Que te has librado de que Pablo se tome dos copas y te entre. Un poco tocado. Isabel, ¿por qué nos llevamos mal tú y yo? Yo te quiero. O peor, que te entre Almeida. Alta política. Paul Mayred debe tener un cabreo del tamaño de su currículum tras las declaraciones de Isabel, ya que esta mañana ha utilizado el argumento más irrebatible que existe en política. Los tacos. ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Le ha salido de aquí, de dentro. Solo le ha faltado la hostia en la mesa. ¡Caño! Con el anillo ahí que suene. ¡Caño! Ya. Joder. Bueno, es normal que se levante toda la bancada del PP a aplaudir. Es lo más sincero que ha dicho nunca su líder. Pero resulta que es una cover de Pedro Sánchez. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? Qué feo, ¿no? Hay los políticos que les pagamos todos ahí diciendo tacos en la Casa Común de los Españoles, en el Congreso. Un poquito de altura, un poquito de elegancia, hombre. Vete a tomar por el culo. No te jode. Puto. Por gilipollas, vaya. Normal. Joder. Joder. Puto. Joder. Cojones. Punta de la polla. Me ha hecho mi madre que no diga tantos tacos. Seguimos hablando sobre la sesión de control porque parece que la visita de Yolidatos al Vaticano ha dado sus frutos y Teodoro Aceituna Egea ha recibido hoy una ración de datos bíblicos. Señor García Egea, ya que le preocupan algunos viajes, repase usted San Mateo 19, 23, 30. Por supuesto he buscado el versículo al que se refiere, Yolidatos, lo he buscado en el iPad porque en la SER no hay Biblias, no hay Biblias. Las usamos para encender la calefacción. Cadena SER. Vale, ponme una musiquita religiosa mientras lo veo, un poquito de rever a lo mejor. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué les pasa a los rojos con los camellos? Esa es una pregunta muy inteligente. Que igual en el Vaticano el Papa está proponiendo reformas en la Iglesia. Subir la limosna mínima en los cepillos, acabar con la precariedad en los seminarios, subir la edad mínima de los monaguillos. No, eso no. Chiste, humor, creatividad. Así es también. Cultura. Una nueva demanda por los derechos de El Rosco de Pasapalabra pide prohibir su emisión en A3 Media y una indemnización. Cristian Gálvez, calienta que sales. A ver si no estamos entendiendo bien la mecánica y el programa va de eso, ¿no? De ir pasando de cadena en cadena y montar un pollo en cada una, como Cárdenas. Ahora que lo pienso, qué pena, ¿no? Si Pasapalabra deja de emitirse. Qué pena. Pobre Roberto Leal, el yerno de España. Igual acaba de colaborador con Risto. Ojalá. Y así deja de sonreír tanto el cabrón. Dios, Roberto Leal, te odio. Ya me reiré yo cuando vengas a pedir trabajo, ya. Economía. Globo. La empresa que dice que no hacerle contrato a la gente es guay porque así tienen más libertad para viajar. Nos pegan. Va a probar carritos robóticos para repartir sus pedidos en Madrid. Son las tanquetas de los empresarios. Para los del podcast es como el robot de la peli de Wall-E. Pero sin ojos, ni cabeza, ni sentimientos. Que es como ven ellos a los empleados. Lo peor es que al final acabarán poniendo el puto carril bici para esta mierda. Científicos captan imágenes de un extraño pez de cabeza transparente en el fondo del mar. Mirad, lo he esclavado al Fiat ese horroroso que salió hace unos años. Si es que se le ven hasta los pensamientos. Esto sería útil con las personas, verlos venir, ¿no? Aunque bueno, para eso están las pulseritas. Si le ves una verde con el logo de Vox, pues ya sabes que tienes enfrente a un puto. Nací en Madrid. Los epidemiólogos alertan de las consecuencias del consumo de alcohol. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto quién le ha colado aquí? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Es que yo no sé por qué hay que meter estas mierdas en el guión. Porque igual esto es un bulo de esos de Pedro J. Que es que no sabéis distinguir las face news de la realidad. Esto es mentira. Esto lo habrá pagado pues la asociación de marcas de kombucha esa. Y hasta aquí hora veintipico. Hasta aquí las noticias. Disfrutad del fin de semana que ya... Ah, no. Ah, que es miércoles. Hostia, es miércoles. Que está jugando unionistas contra el Elche, la Copa del Rey. Venga, hasta luego. Ser malos. Buenas noches, colegas.